El campeón del fútbol mexicano hace su presentación en la cancha de la Azteca contra Querétaro. En un clima no tan agradable, ya estaremos saludando en el terreno del juego a Juli Báñez. Antes, tengo el saludo, tengo el placer, mejor dicho, de saludar al Ruso Samojil y a Rafa Puente. Rafa, ¿cómo andas? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés Ruso? A toda la gente que amablemente nos sigue, pues con altas expectativas de ver... Fidalgo tocó para Quiñones, Quiñones va a buscar la derecha, atención, Quiñones le pegó a las manos, a las manos de Alisson, que no da rebote. Ahora, en el mercado, obviamente algunas opciones habrá, te ofrecen unas cosas, pierdes en otras. Mira Kevin Valdés, peinaron, le va a caer acá Fuentes, le pegó de zurda, el balón se fue muy desviado, habrá saque de meta. Una buena jugada por el sector derecho, con el centro que iba al punto del penal, pero la jugada... Acaba sacando de cabeza, van con Valdés, tocaron para Julián Quiñones, atención, atacan cuatro, defienden cuatro. Esta puede ser de la América, Julián Quiñones intenta encarar, sigue Julián, tocó para Henry de primera. Valdés le puede pegar de derecha, Valdés engancha, en corto se deja, servicio, raso, desvío. A las manos de Alisson, se antojaba para mucho más, está jugada. Es ir afuera, circular rápido la pelota, moverla de un lado a otro y a partir de ahí encontrar ese juego interno que te catapulte a opciones de pelín. Fidalgo buena pelota, la Pantera le puede pegar, Quiñones la mandó a la tribuna Julián, le pegó de pierna derecha, se abrió el espacio, le pegó bien Julián. Atención con esta, solo Fidalgo y solo Jonathan Dosantos, vendrá Diego Valdés, Valdés en corto, Fidalgo le puede pegar, Jonathan la entrega fue terrible de parte de Diego Valdés. Ahora los escucho, Zendejas levantó la vista, centro a primer palo, Henry intenta, pelota dividida y gol a las manos de Alisson. Se quedó con la pelota, cerca estuvo el primero. Por cierto, el próximo sábado el Club de Fútbol América irá a Guascalientes en la jornada 3, lo tendremos a través de las estrellas, a través de Canal 2, los esperamos a las 9 de la noche. Atención Quiñones, le va a pegar de nuevo Alisson, ya van 3, Rafa. Sí, pero en esta qué importante es el movimiento que hace Fidalgo, ahora un 0 que lograron mantener a partir de la extraordinaria noche que tuvo Malagón. Fue sin duda la figura de América en el arranque del torneo. Sí, una de las atajadas más importantes seguramente del torneo, incluso cuando termine a falta de muchas jornadas, pero fue un atajadón el que la hace a Charlie, no en ese remate a segundo palo. Sí, hay que decir también que... Mira Fidalgo, le pegó, ¡fuera! Fidalgo se animó de larga distancia, saque de meta. Sí, buen disparo de Fidalgo, es algo que tiene que hacer más a menudo, le mete todo el empeine a la pelota y pasa cerca del palo derecho de Alisson. Fue Barbieri trabar con todo, no hay falta, levanta la vista después Pablo Ortiz, acaba dividiendo esa pelota fácil para Jonathan Dos Santos, que acaba descargando en corto. Fidalgo, Pantera, sigue Quiñones que recibe de espaldas, Julián tocó hacia adelante, pedrada, Henry, le pegó de derecha. ¡Qué recepción de Henry Martín! Le mandaron una pedrada, increíble lo de Henry. Sí, pero cómo quita el pie, o sea, cuando siente el contacto, porque la pelota venía con mucha potencia. Tocando para Jonathan Dos Santos, le va a dar toda la vuelta, Álvaro Fidalgo ahora, agregaron dos minutos, va para Julián Quiñones, que va a encarar a Mendoza. Busca a la derecha, Julián, le acaban punteando la pelota, pero sigue Quiñones, viene con el trazo hacia la banda de la derecha, la bajó bien Kevin, tiene en corto a Zendejas, juega para él. Solo está Jonathan Dos Santos en corto, Valdés le puede pegar, va para Zendejas, que engancha Zendejas, va del centro, que es cortado de buena manera, no sé si se ha antojado para pegarle de derecha. Sí, lo pone de frente Valdés a Zendejas, me parece. Pelota que tiene Julián, Quiñones para Fidalgo, le va a dar toda la vuelta a Jonathan. Santos tiene espacio para ir hacia adelante, tocó para Valdés, qué pelota, y viene Zendejas, espera Henry Martín, Zendejas le pegó a Lison, acaba desviando el esférico, después parece que le rebota Zendejas en última instancia, cerca estuvo el 1 a 0. Qué buen trabajo defensivo de Goulart. Evidentemente, lo de Valdés, ahí queda, qué calidad tiene el Chile. Y viene Valdés, centro, que va a primer palo, y goooor, la mandó por afuera. Ahí en Goulart, el centro, la zona de remate, al punto del penal. Barbieri de cabeza, otra vez la pelota para Calderón, que de cabeza acaba descargado en corto, y ya la tiene Jonathan Dos Santos. Que por cierto, en ese partido en Tijuana, fue una buena adaptación de Christian Calderón. Sí, lo hizo bien. Ahora ya no se la han dado, ya se percataron sus compañeros de que lo están abuchando y lo tratan de evadir. ¡Mira, Richard! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! ¡Gol! Lo hizo el 17 de diciembre. Lo ha vuelto a hacer Richard Sánchez, sacó un bombazo de pierna derecha. Campanita de adentro, solo sabe hacer golazos. Si no es un golazo, no vale. Golazo de parte de Richard Sánchez, golazo de la América. El gol de la jornada, lo acaba de hacer Richard Sánchez en el Estadio Azteca. El club de fútbol América, lo gana 1 a 0. Zapatazo espectacular. Firmando actuaciones bastante pobres para mí. Por eso, ahí hay competencia. Entonces, el que surge un jugador como Pablo Ortiz, pues de alguna forma enriquece lo que siempre cualquier técnico anhela. Tener muchas alternativas para elegir, ¿no? Que lo tiene por la banda contraria. Ahora, Ruso, Rafa Oral, les pregunto por qué viene Kevin. Atención que la América busque el segundo servicio para Henry. Diego llegó a segundo palo, no pudo cerrar la pinza. Era bueno el servicio de parte de Kevin Ruso. Y saca de meta. Entró con absoluta libertad Kevin Álvarez, con esa capacidad que tiene para meter la pelota bastante precisa. Y que lo dejaron absolutamente marcado, ¿no? Él, cuando entendió lo que representa esta institución para el dueño, lo adoptó enseguida. O sea, creo que es el tipo de futbolista que tiene que venir a nuestro país. Totalmente. Su declaración post la eliminación del torneo con Chivas es el manual de cómo declarar, ¿no? La realidad es que con una autocrítica se le muestra a Maduro. Nos compartía Alejandro de la Rosa, que ahora te digo. Mira, Sendegas hablando de Fidalgo. Mira, Fidalgo. ¡Gol! 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 ¡Del América! ¡Lo hizo la Pantera! ¡Lo hizo Julián Quiñones, pues, toda de Álvaro Fidalgo, que en lugar de pegar la puerta, en lugar de volverse loco, con sangre fría, con la inteligencia que se le caracteriza, se dio un bombón para Julián Quiñones. Y nada más la tenía que empujar, por si faltaba poco, Álvaro Fidalgo, sus genialidades y este servicio, sangre fría 2 a 0. Si rompe con un movimiento por afuera, se dice un nombre, por favor, que tenemos algunos compañeros. 4 más y viene Jonathan Dos Santos, tocando para Álvaro Fidalgo. Atención, Rayito, en sus últimos minutos, podría ser Rayito, va a encarar, busca a la derecha, Rayito, servicio. ¡Oh, Goulart! Y va a ser el gol del capitán, habrá movimiento de mano. Esta es la característica que lo distingue a Brian. Dacer que junta la comida y los deportes en un matrimonio perfecto, de amor, felicidad, risas y mucho amor, no te pierdas. Cada pasión tiene su sabor disponible solo por Vix. Terminó el partido el Club de Fútbol América en su presentación, en su regreso a casa. Lo ha ganado 2 a 0 en una actuación muy positiva dentro del equipo. Yo también me quedaría con Álvaro Fidalgo. El Club de Fútbol América lo ganó 2 a 0.